Hola futuros estudiantes de Easton High y padres de familia. Bienvenidos a la escuela Easton High School. Quería mandar este video para dar información muy importante que necesitan saber sobre la escuela de Easton High. Mi nombre es Holly Smith y yo seré la consejera del noveno grado. La consejera Brickerman ya les ha ayudado con sus clases para el próximo año. Y al principio de julio yo estaré ayudándote con tu transición a la escuela de Easton High. Se les estará avisando de sus clases permanentes a mediados de agosto y lo único que tendrás que hacer es revisar PowerSchool. Estamos organizando una reunión en Zoom miércoles 26 de mayo a las 6 de la tarde. Durante este video y la reunión de Zoom estarán sabiendo más sobre los requisitos para graduarse, preparaciones universitarias y profesionales y otras oportunidades en la escuela Easton High. No se preocupen si no pueden asistir ya que será grabado. Para los estudiantes de octavo grado estaré planeando llegar durante el almuerzo para conocerlos en persona y al final de este año escolar. Sé que es preocupante empezar una escuela nueva, pero recuerda que estamos trabajando en un plan para su transición a la escuela de Easton High. Tengo las esperanzas de tener una orientación en persona, pero todo dependerá de la situación en que estamos. Por favor de estar atentos a cualquier aviso. Una transición exitosa incluye saber más sobre la preparación universitaria y profesionales, nuevas oportunidades y los requisitos para poder graduarse. Preparación universitaria y profesionales empieza con saber qué cursos tomarás en Easton para tu carrera en el futuro. Hay requisitos específicos que debes de seguir para poder graduarte, pero hay diferentes caminos que cada persona decide tomar. Es tu decisión ya que es tiempo de pensar qué es lo que te interesa. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué quisieras hacer después de la preparatoria? ¿Hay interés de asistir a un colegio de dos años? ¿Cuatro años? ¿Quisieras ir al militar o al mundo del trabajo? Mi trabajo como consejera es ayudarte con estrategias que van a ser enlaces con tu educación y experiencias para prepararte a trabajar. Te ayudaré a navegar caminos que conectan educación con empleo, enfatizando el aprendizaje. Trabajaremos juntos para adaptarse a cambios y nuevas habilidades. ¿Cómo haré esto? Yo te estaré programándote para cursos desafiantes y poder tomar decisiones sobre tus cursos de estudio. Los cursos de estudio estarán disponibles en línea y te dará una descripción detallada sobre ese curso. Estaré yendo a sus clases y trabajaremos con Naviance. Naviance les ayudará a cómo reanudar un papel para universidades y proveer más información sobre PECAS. Cosas que quiero que sepan es que colegios alientan un rigor académico. Así que colegios estarán buscando cursos desafiantes en sus transcripciones. Es muy importante que elijan clases apropiadas para prepararte para la universidad. Todos los estudiantes del Condado Talbot deben de tomar cuatro clases de matemáticas, incluyendo una clase en el duodécimo grado. Otra información importante es que si están interesados en ir a un colegio de cuatro años, es recomendado tomar el mínimo de dos años consecutivas de idiomas del mundo. Y sería tres o cuatro créditos para admisiones a universidades competidoras. Los requisitos para graduación son 22 créditos en total, 75 horas de aprendizaje de servicio y pasar estas cuatro clases. Álgebra 1, inglés 10, ciencia y clase de gobierno. Los créditos requeridos para graduarse son 4 créditos en inglés, 3 créditos en matemáticas, deben de tomar la clase de álgebra 1 y geometría, 3 cursos de estudios sociales, 3 créditos de ciencia, deben de tomar clase de biología, un crédito en educación tecnológica, un crédito en educación física y de salud, un crédito en la clase de arte y dos créditos en idiomas del mundo. Si decide no querer tomar clases de idioma, tiene la opción de tomar cuatro créditos en el programa de enseñanza y carrera. El típico horario de un estudiante en el noveno grado con los cursos requeridos son inglés 9, álgebra 1 o geometría, biología e historia de los Estados Unidos. Los cursos semestrales pueden ser educación en tecnología, introducción en ingeniería o las fundaciones de ciencias de la computación, educación física y salud, clase de arte o una clase de idioma del mundo, ya sea español o latín. A empezar con las clases de programa CTE. Se necesita 75 horas en total de servicio de aprendizaje. Hay algunos estudiantes que han empezado a obtener esas horas con unidades infundidas en el plan de estudios de TCPS. Para más información, puede visitar el enlace para poder ver las horas que quizás ya hayan obtenido. La escuela de Easton High ofrece muchas oportunidades. Esta es la lista de cursos, actividades o programas que dan en la escuela de Easton High. Los programas que ofrecen en la escuela son Artes y medio de comunicación, finanzas, carpintería, servicios al consumidor, transportación tecnológicas, agricultura, salud y biociencia, información tecnológica, NJROTC, e ingeniería, fabricación y computación. Las clases de AP son similares a las clases universitarias y lo desafiante que podría ser ese tipo de clase. Si pasan el examen final, la clase es considerado un crédito universitario dependiendo si es relacionado con la profesión que elige. Algunas de las clases AP son estas que están en la lista. Estas clases son disponibles para los estudiantes de un décimo y duodécimo grado como una oportunidad de obtener crédito universitario mediante el colegio de Chesapeake. Debe tener 16 años y tener el promedio mínimo de calificaciones de 2.5. Es recomendable que los estudiantes tomen actividades extracurriculares para conocer a más estudiantes con el mismo interés y poder sentirse pertenecido a la escuela. Los deportes que ofrece la escuela de Easton High son estas que están en la lista. Para pasar el noveno grado se necesitan 5 créditos 30 horas de servicio. Para pasar el décimo grado se necesitan 12 créditos con 50 horas de servicio. Para pasar el undécimo grado se necesitan 17 créditos con 70 horas de servicio. Y duodécimo grado se necesitan 22 créditos en total con 75 horas de servicio o más. Los estudiantes estarán esforzándose por los próximos 4 años. Hay dos reconocimientos que los alumnos pueden ser reconocidos cuando se graduan. Los dos reconocimientos son el certificado de logros del condado de Talbot y el curso de estudios de becarios de Merland. El tiempo pasará muy rápido y de repente será día de graduación. Este es el correo electrónico donde puedes contactarme. Asegúrese bien de la información ya que hay dos Holly Smiths en el condado de Talbot. También puede llamarme a este número que aparece en la página. Muchas gracias por escuchar y estoy emocionada por trabajar con ustedes el próximo año. Gracias. Gracias.